Y ya Aliyacho Orope Aliyacho Ecuador Caipi presenta Grinche Ríos de Orope Ya Porque te quiero Porque te quiero por encima de cualquier Pero más allá del poderoso caballero De un dinero tú renazas a la matea De corazón primero Amame, mímame Láverme por tu amor Estoy muriendo Uno, dos, ya Tres, ya Les presentamos una de las más bonitas iglesias Que tiene nuestro municipio de Orope Que se llama Iglesia de la Virgen de la Candelaria Las fiestas tradicionales de acá Son en honor a ella Ya que muchos habitantes De diferentes departamentos Y de nuestro municipio Somos devotos a ella Entonces queremos rendirle un homenaje En honor a la Virgen de la Candelaria Que nos parece una Virgen espectacular Porque yo reconocía no solo acá Sino en los diferentes departamentos de Colombia Ya Y ya Buenas tardes, mucho gusto Jonathan Mucho gusto Bojanit Y aquí terminamos nuestro recorrido En Orope, Cazanare Los esperamos pronto Bienvenidos 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 Orope Queremos que nos reconozcan en un mundo entero ¡Orope, Cazanare Orope, Cazanare Orope, Cazanare Orope, Cazanare ¡Orope, Cazanare Orope, Cazanare Orope, Cazanare